Música Música Por 3 dólares te damos merengue. Por 3 dólares te damos merengue. No, 3 dólares para el merengue. Éste dice al revés. Que le habían dicho que iba a dar a Cocos. Pero no vayas a Cocos. Papá, que bárbaro, que bárbaro. Yo que voy a dejar para acá. Vale David, te vayas. Yo no te voy a ignorar, compadre. Yo soy un gran amigo. Yo te quiero como hermano. Y te voy a dar un abrazo. Vení, compadre. Venga, mi amigo. Amigo del alma. Amigo del alma. Que nadie lo abueve, compadre. Que nadie lo abueve aquí para bailar. No porque aquí lo he dejado. Que nadie lo abueve. Mire yo, pues yo bailo con todos. No tiene que ser lo mismo con Dios. ¿Cómo? Yo lo abueve sin sata. Es que... No que es lobo. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a bailar los tres con ellas. Vení, hombre. Vení, hombre. Vení, vení. Demostrales que pueden bailar con ellas también. Le van a dar merengue a Bocelito. Vení. Vení. Vení, hombre. Vení, hombre. Eh, no, ya. Vamos a dar, vamos a dar cajón ya. Ay, pajarito. ¡Venga, salito! ¡Vamos a bailar con quien sea! ¡Vamos a bailar con ella! ¡Vaya! ¡Hey, José, bien! ¡Me entiendo! ¡Vamos a bailar con ella! Todas las semanas pagamos aquí como apoyos convocados todos aquí. ¡Ella la va a pagar! ¡Vamos a bailar con ella! ¿Y vamos a bailar con ella los dos? ¡Los dos! ¡Vamos a bailar con ella! ¡No, yo soy la mujer! ¡No, lo que está acá ahora! ¡Los dos nos gustan los de un dólar! ¡Qué maravilloso! ¡Va a llevar un dólar, joven! ¡Vamos a bailar con ella! ¡Vamos a bailar con ella! ¡Vamos a bailar con ella! ¡Va! ¡No, vaya! ¡Ahí me ibai a jugar mañana! ¡No! ¡No, que no! ¡Qué bueno! Todas las semanas bailamos aquí nosotros. ¡Ponterito! ¡Ponterito! ¡Dale! Que lo vengan a dar aquí esta cabrón. ¡No, que no! Hasta dejamos a la bailarina que bailamos toda la semana. Por bailar con lo mejor. Pero no, no es así. ¡No, no! ¡Baila y veniste! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah! ¡No, no! ¡Están grabando! ¡Están grabando! ¡No! ¡Va! 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 Me vamos a ver como si él te va a dar una isla, me lo voy a dar una isla. Ven y viste a mí, no te아�reves. ¡Ay! ¡No quemos, pues! Digo, a tiempo de que la gente... La paredina que viene a bailar con tres, yo voy a estar cobrando. Después lo repartimos. La paredina que viene a bailar. 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 La paredina que viene a bailar.